Luis, buenas tardes. Comentame cómo viene la experiencia de Paradoja, eso por Radio El Mundo, a ver cómo está sucediendo eso. Bueno, gracias Carlos, como siempre, a vos, a María Angélica, a toda la gente que hace el programa. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, con respecto al programa Paradojas, la verdad que muy bien, sale todos los miércoles de 23 a 0 horas, ya cumplimos más de un mes al aire, en Radio El Mundo nada más y nada menos, y con, bueno, con muchas satisfacciones. Primero por estar justamente en una radio de alcance nacional y también internacional, reconocida. Van a venir algunos cambios también y además también con algunas novedades, seguramente, porque va a haber algún día más que se va a agregar justamente al programa y alguna otra cosa. Así que bien, la verdad que una linda experiencia, la estamos pasando muy piola, porque además me permiten ahí los amigos de Radio El Mundo difundir lo que yo quiera, digamos, mis cuentos, mis historias y también autores que me gustan, historias que me gustan de otros autores y por supuesto música también muy piola para la noche, ¿no? Y se viene un movimiento también el próximo viernes. Exactamente. Bueno, Paradojas se llama el programa de radio, pero también decidimos ponerle al evento, el año pasado fue 10 historias entre el cielo y el infierno, que fue en el Auditorio del Centro Cultural, hicimos dos funciones y estuvieron realmente muy buenas, la primera con lleno total en el auditorio, la segunda con un muy buen marco de público también, y este año, bueno, decidimos presentar un nuevo espectáculo que se va a llamar Paradojas, justamente. Va a ser muy parecido al anterior porque, bueno, la idea es que con historias, con cuentos, con relatos propios míos, vayamos iluanando toda una puesta en escena que va a tener, en este caso como músico, nada más y nada menos que Diego Franchi, que es un gran amigo, un excelente músico, una gran voz, así que va a estar muy bueno, por ese lado vamos a ir iluanando las historias con temas musicales interpretados por Diego, que es un grosso. A su vez también, como músico invitado, va a estar Tata Cuello con el piano, que le va a dar otro matiz también en algunos de los segmentos, justamente, y va a haber danza, va a haber algunas intervenciones de danza que van a estar también muy piolas, a cargo de tres jóvenes, tremendas bailarinas, tremendas artistas de la Escuela de Danzas Amor Brujo, le mando un saludo muy grande a la gente de Amor Brujo, a Mariela, a Ivana, y bueno, tres de ellas estarán participando, que son mi hija Camila González Arroyo, nuevamente, Arroyo, nuevamente como el año pasado, estará Lucía Castaño y Ángeles Cortina, que se suman en este Paradojas. Va a ser el viernes a las 21.30, por lo tanto están todos invitados en el auditorio del Centro Cultural, las entradas ya están a la venta, las pueden sacar ahí en el auditorio, en la radio, en cualquier lado, y bueno, con muchas expectativas, porque el espectáculo ha quedado lindo, ha quedado muy bien armado, y yo creo que a todo el que vaya le va a gustar, va a pasar un momento distinto, porque es un evento distinto a cualquier otro, donde solamente hay música, o solamente hay alguna otra cuestión acá, hay toda una mezcla de cosas. ¿También has logrado que eligieron un cuento tuyo? Sí, en realidad, bueno, fue una muy linda historia también esa, porque a través justamente de la elección de distintos cuentos de la provincia de La Pampa, de Chubut y de Neuquén, que fueron preseleccionados, para que fueran justamente la Facultad de Cine de San Martín de los Andes, donde funciona justamente la Escuela de Cine del Inca, el Instituto Nacional de Cine Argentino. Bueno, ahí se seleccionó uno de mis cuentos, los chicos, ahí los alumnos, seleccionaron uno de mis cuentos, que se llama Predicciones, que fue presentado en el primer evento que hicimos en el Centro Cultural. Bueno, una noticia realmente muy linda, porque justamente es de un montón de cuentos de La Pampa, de Neuquén y de Chubut, se eligieron un par nada más, entre esos estuvo ese cuento mío, y que está bueno porque, digamos, los alumnos ahora lo van a pasar a cortometraje, lo adaptan, hacen un guión, como para cine, y hacen un cortometraje justamente, que se va a presentar en pocos días nada más, lo están grabando, ya me pasaron el guión, y bueno, me lo comunicó primero una chica reliquense que estudia ahí en San Martín de los Andes, Milo, que es una hija de queridos amigos de la familia Montero Jaiduc, y bueno, me contó que uno de sus compañeros había elegido un cuento mío, que a ella le causó mucha emoción, porque bueno, escuchó justamente que había un cuento de relicó, y ella no sabía nada, y bueno, cuando se enteró le dio mucha felicidad, y después a los pocos días me comunicaron ya de manera oficialmente, de manera oficial, la Secretaria de Cultura de la provincia, Adriana Maggio, bueno, me confirmó justamente que el cuento había sido seleccionado, y que lo van a hacer cortometraje, ahora en estos días nos van a citar ahí en la Secretaría de Cultura de la provincia, para hacer toda la firma, digamos, del traspaso de los derechos del cuento, y toda la historia, así que la verdad que una alegría muy linda también, porque es una historia tal como pasa con paradojas en la radio, digamos, o cuando escribo alguna cosa que pasa en redes sociales, o en este caso este cuento que trasciende, digamos, la frontera, está buenísimo, porque eso es lo que me gusta a mí, digamos, que una historia que tiene que ver con relicó, por lo menos que en alguna parte de la historia hay un pedacito del corazón de relicó, trasciende, eso está buenísimo para mí, eso es lo que me gusta. Y aparte, estás teniendo satisfacciones que te llaman a que leas cuentos, o te llaman a que leas alguna conferencia. Sí, la verdad que yo no lo puedo creer, porque además me encanta, me encanta esto, digamos, me gusta mucho escribir, me gusta mucho este tipo de cuestiones, y en los últimos tiempos, sí, muchos amigos y amigas, docentes, por ejemplo, bueno, también en distintas escuelas me han llamado para, bueno, para leer alguna historia, para contar acerca de por qué escribo, o dan algunas, algunas docentes me han contado, por ejemplo, que han dado algunos cuentos míos para, para trabajarlos con los chicos en la escuela. El otro día también, por ejemplo, una cosa muy linda fue que la Fundación para el Bienestar, acá en Relicó, que dirige Olga Gutiérrez de Rossi, una de las alumnas, Sabrina Chávez, que le mando un saludo muy grande, eligió justamente mis cuentos para pasarlo, hacer un libro en braille, y bueno, la verdad que esas son todas satisfacciones muy lindas, a mí me encanta, me llena, la verdad, el alma, porque yo no escribo para que me reconozcan, escribo porque me hace bien, y porque me gusta, y porque está bueno hacerlo, y porque sana también escribir, y todo lo demás son regalos muy piolas, como también lo que pasa con el taller de escritura, que compartimos con un montón de amigos y amigas, ahí en Mundos Librería, la verdad que son todas cosas que hacen bien, más que nada, después lo demás, lo del reconocimiento, está buenísimo, algún premio, esas cuestiones están muy buenas, pero lo más lindo es disfrutar de estas pequeñas cosas que van apareciendo, ¿no? Bueno, Luisito, ya entonces está todo programado, está todo armado para el próximo viernes. Ya está todo armado, el viernes los esperamos, por supuesto, ustedes están invitados especialmente a las 21.30, vos y María Angélica, como siempre, por la muy buena onda y por estar siempre presentes, están todos invitados en el auditorio del Centro Cultural, va a ser música, cuentos, algo de danza, y música realmente muy piola, con Diego Franchi, que es un grosso, con Data Cuello, con el piano que la rompe, con las chicas que son unas artistas bárbaras bailando, así que, bueno, yo creo que la van a pasar muy piola, es un evento distinto a otros, así que, bueno, espero que estén todos presentes en el auditorio. Entradas ya están en venta. Ya están en venta, las entradas salen 200 pesos, están en venta en la radio, en Peruquería Peinarte, en Mundos, librería, y en el Centro Cultural, en cualquiera de esos lugares las pueden pedir. Luisito, no sé si te queda algo para agregar, sino agradecerte el momento. No, gracias a ustedes por la invitación siempre para charlar, es muy lindo charlar con ustedes, con colegas, que siempre tienen buena predisposición y buena onda, y bueno, a todo el público, por supuesto, el saludo, y bueno, gracias por...